Este es un arquitecto absurdo que se le ocurrió hacer en La Coruña, en un sitio precioso, con una vista maravillosa, una mierda de casa, redonda, que podía, lo de redondo está bien, pero ponerle unas grandes ventanas, unas ventanitas de mierda, y la parte de ventanas más grandes es lo que da a la cocina y al lavadero, porque tenía ahí todas las cosas pendidas. ¡Venga, vamos al pirulín!